Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores del programa Revelando. Les habla Juan Enrique Ollín. Como todos los jueves, me acompaña mi colega radial, Roberto Hayden, aquí a mi izquierda. Hola, a la izquierda de él, pero no a la izquierda de ustedes saben qué. Hola Juan Enrique, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, estamos aquí iniciando, amigos, este programa, el último del mes para nosotros. Jueves 27 de febrero, esperamos entretenerlo, traerles información interesante. Y como siempre, recordarles que este es un programa que se transmite gracias al gentil auspicio de Asofar, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Así que nuestros agradecimientos a Asofar, que hace posible que estemos día a día, nosotros particularmente los jueves, con ustedes en este programa de conversación magasinesco o misceláneo, como yo catalogaba. Salimos al aire a contar de las 6 de la tarde, a través de la señal de Radioportales de Valparaíso, en 89.5 en frecuencia modulada y 840 kHz en amplitud modulada. Y, por supuesto, nos pueden seguir por Internet, en la misma Radioportales, la señal sale en vivo en www.portalesfm.cl. Y, finalmente, estamos en redes sociales también. No sé si ahí nos puede decir dónde estamos, Roberto. Asofar, aquí, revelando. Estamos en Facebook y Live y en Twitter también, ¿no? Sí. Y Instagram también. Así que ahí, en Instagram, salimos con Tuti. Y después queda colgado en YouTube también, entiendo. No sé si Marco Leblanc, nuestro director productivo, todo lo que uno quiera, aquí nos dice que sí. Oye, es interesante mencionar a los amigos que nos escuchan y los amigos de Facebook que nos ven, que el equipo productivo de Revelando de los Jueves está integrado, como decía Roberto, por Marco Leblanc, nuestro hombre de la tecnología, de las redes, que nos lleva al aire a través de la señal que ustedes están viendo en Facebook. Bueno, el otro co-productor, Roberto, y que les habla, Juan Enrique Leblanc. Bueno, antes de entrar en materia, yo quisiera pasar un aviso que a veces omitimos y normalmente sale en la radio, pero mencionarles algo que todas las opiniones que nosotros con Roberto sacamos aquí al aire son estrictamente personales y no representan necesariamente ni el pensamiento ni la opinión de Radio Portales Alparaiso y, por supuesto, tampoco de Asofa. Así que hacemos esa aclaración, como siempre, para que empecemos ahora de lleno a nuestro programa. ¿Qué tenemos para hoy día, Roberto? Tenemos varias cosas. Una es que me interesa mucho que conversemos sobre el monumento a Arturo Prat en la Plaza Soto Mayor. Sobre todo después del ataque que tuvo el Rodríguez Monumento. Después de eso, habíamos quedado en hablar sobre... Vamos a hablar sobre el coronavirus, cómo está. Vamos a hablar sobre fundamentos para vivir en democracia. Son las cosas que debe, en teoría, mantener y respetar la civilidad. Me gustaría tocar al final, el día 27 de marzo, se celebra el fallecimiento de... o el cañoneo de Arica y el fallecimiento del comandante Manuel Thompson. Me parece. Eso serían nuestros temas para que ustedes tengan en mente. Vamos a agregar el inicial que no lo nombró, pero yo creo que no lo podemos dejar pasar. Una fecha tan relevante en nuestro país como fue el famoso 27F del 2010. A propósito, a propósito del 27F. Esto es opinión personal, porque hay que decir opinión personal. ¿Sabes dónde está Piñera? ¿Estuvo esta mañana? Una persona informada debe saberlo. Así que yo no voy a abstener de... Se subió a un buque para celebrar el aniversario del 27F. Entonces, una mala lengua decía por ahí que era el único lugar donde no lo iban a funar. Bueno. En medio del mar. Parece que te vamos a mandar al festeal de la canción como humorista. Sí. Bueno, pero yo creo que es importante, aunque se ha hecho ya en las noticias, en los medios, mucho comentario. Nosotros no podemos estar afuera de eso, Roberto, y decir que estamos principalmente con todas las familias que tuvieron el impacto tremendo, trágico de perder seres queridos. Así que lo primero, un saludo muy afectuoso, de corazón, para todos los amigos que tuvieron esta triste pérdida hace 10 años atrás a raíz de este terremoto, que fue, bueno, muy depadrugada, ¿no? 8,8 fue la intensidad, fue en la noche. 3.30 y algo de la mañana, según. Sí, claro, porque yo estaba durmiendo en una distancia. Esa era la pregunta que te iba a decir, ¿dónde estaba Roberto Jair? Ya, ya, no, yo te adivinco tus preguntas, así que rápidamente, en un séptimo piso en Santiago, estaba haciendo, estaba en un curso de simulador de, de, en el avión del 767, simulador de vuelo, simulador de vuelo, y, pero esa noche estaba durmiendo en mi casa tranquilito, solo, en un departamento que, por mi familia es de viña, entonces yo tenía que vivir en la parte, solo en Santiago, y la verdad es que se movió todo, todo, el departamento saltaba para lado y lado, y yo con él también arriba de la cama. No, no tuve, como mucha gente corría, no, no pensé ni en correr, me quedé arriba de la cama. No había para dónde. No había para dónde. Claro, y ¿sabes lo impresionante? Al día siguiente recorrí el barrio, y los edificios bien hechos se notan, porque aquí en Miña hubo muchos problemas, en esa cuadra, para, en cuadrado, digamos, en ese sector, no se cayó ni un azulejo de los edificios, nada, ni un, en serio, ni un azulejo. O sea, construcción de calidad. Construcción de calidad, bien hecha. Bien terminado, bien hecha. Sí, crea un sector de Pitacura. Espero entonces ahora... Ahora, por favor, adelante. Va la pregunta, ¿dónde estaba Juan Enrique? Oye, yo estaba de fiesta. Esa cosa curiosa que, aunque usted no lo crea, amigo, uno también en algunos momentos de la vida tiene derecho a darse su relajo, y estaba en un carrete, en una fiesta de matrimonio. Pero lo, mi recuerdo más impactante es que debe haber sido a las 3.29, pero milésima de segundo, antes que partiera el terremoto, decidimos con mi esposa, de retirarnos de la fiesta, porque ya era suficiente, 3 y medio de la mañana, y me acerqué al anfitrión, un primo mío, y le digo, oye, pucha, muchas gracias, pum, y se corta la luz. Y estábamos conversando, y le digo, oye, nosotros nos vamos, qué sé yo, y me dice, no, 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 si aquí hay generador, aquí hay generador, y me dice, así que vamos a ver esto, espérate, espérate, y en eso empieza a salirse el tomatón. Yo todavía tengo esa cosa extraña, es decir, por qué instantes antes que uno percibiera el movimiento, se cortó la energía derecha. Oye, y el otro estaba en un primer piso, y salimos al jardín, digamos, del lugar donde estábamos, y era ya un césped ahí, un pasto, y uno veía una ola que se movía y subía y bajaba, era casi difícil mantenerse en pie. 8,8 fue la magnitud, o sea, tenemos que recordar que la máxima en el mundo ha sido el terremoto de Valdivia. No hay algo, no hay algo, exacto, así que, pucha, yo lamento sinceramente que haya existido todos los problemas que hubo después de, o antes de, o que era sobre todo en el tsunami, en la actuación de nuestro estadista en ese momento gobernante, o fallecidos, o heridos, o mucha gente que perdió su casa, y tenemos que tener presente que deberíamos mejorar mucho más nuestra política al respecto, porque Chile está expuesto, está expuesto a los terremotos, está expuesto a los volcanes, está expuesto a los tsunamis, estamos expuestos a los políticos, estamos expuestos a todo. Oye, sin duda que es un país que tiene una geografía muy particular a él, porque es muy angosto, entonces todo lo que baja la cordillera rápidamente puede inundar cuando se producen lluvias muy frecuentes, cosa que lamentablemente echamos de menos con estos años de sequía. Este año va a ser lluvios. Sí, ojalá, 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 ojalá. Me duele una coyuntura de... San Pedro es el encargado de la lluvia, ¿no? Estamos rezando. Ya, perfecto. Oye, pero la pregunta del millón, y también me la hizo un auditor, que si me está viendo la voy a leer textual, que me dice él, a diez años del terremoto, ¿estamos mejor ahora en cuanto a la preparación, en cuanto a los servicios? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Yo creo que se ha mejorado, por lo menos. ¿Sabes qué hay? Hay una mentalidad en la ciudadanía más dispuesta a actuar frente a un terremoto, frente a un tsunami. Antes, en realidad, estos experimentos de tsunami o lo que fuera, la gente no le hacía caso. Hoy día sabemos que son de verdad, que esos áreas existen, que el peligro está y que tenemos que actuar. Y actuar es, como decía un cómic por ahí, si hay tsunami, subir el cerro, si hay terremoto, bajar el cerro. Lo mejor, quedarse medio cerro. Bueno, aquí en Viña del Mar, sí, hay que alejarse de la costa, esa es la principal mayoría. Yo creo que comparto lo que menciona Roberto, en el sentido que hemos mejorado, y se ha creado, no sé si la palabra correcta es una cultura, ante este tipo de emergencia, la gente se ha ido educando, se ha ido preparando, y creo que eso es positivo, sin duda que es muy positivo. Es cuestión de mirar nuestras calles que tienen señal ética, que van indicando la dirección hacia donde uno tiene que alejarse. Sabemos que las instituciones y los organismos que tienen responsabilidad técnica en esto, por ejemplo, el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, se han capacitado, han traído nuevos equipamientos, y en general en el mundo, existe una mejor tecnología que apoya para tener conocimiento rápidamente de cualquier evento que puede suceder en otras latitudes y nos pueda afectar a nosotros. Entiendo que no ha sucedido, no tengo recuerdo yo, no he leído, de algún maremoto o tsunami en otra región del mundo que haya llegado a nuestras costas. Hemos llegado a tener alertas, pero nunca, nunca ha sucedido. Y además que el sistema de información o de vigilancia de tsunamis del océano pacífico es tremendo, es lógicamente liderado por Estados Unidos y tiene una cantidad de sensores en el pacífico, incluso frente a Chile, que permiten saber con anticipación la ola del tsunami a dónde viene. Si tiene ese sentido, cuando dicen tsunami, es porque no. Sí, en especial puedo mencionar que existen unas bollas, unos sedimentos flotantes que se dejan en el mar, alejado de costa, que permiten ir precisamente midiendo y dar estas alertas anticipadas para que se sepa si viene una ola desde otro lugar para que la gente lo sepa contento. Así que yo creo que estamos bien, hay que estar tranquilos. De partida, esta Organización Nacional para las Emergencias que es UNEMI, yo creo que también ha ido evolucionando. Sin duda, los amigos que nos escuchan o los que nos están viendo dirán oh, pero es que a falta, sí, siempre va a faltar amigos, pero vamos caminando. Eso es lo más relevante. Bueno, yo creo que podríamos pasar. Sí, por ahí pasamos. Pasamos ya, era lo importante reiterar nuestra salud a los más afectados. ¿Qué podemos decir para introducir el tema del monumento a Arturo Prat y su sede? Bueno, respecto a la plantilla sábado, ¿no es cierto? Tú tienes algo que decir al respecto. Mira, voy a contar, yo quiero contar cosas sobre el monumento, quiero contar, por ejemplo, desde cuándo está ahí y por qué está ahí. En el subsuelo del monumento, este es el monumento a Arturo Prat y a los marinos héroes del combate naval de Iquique, no solamente Arturo Prat. En el subsuelo se ubican los restos del muelle fiscal. Sobre los restos del muelle fiscal, a su vez, ese muelle fiscal fue construido sobre los restos de la Fragata Esmeralda, no confundir por la Corveta Esmeralda, de la Fragata Esmeralda, que es un centro arqueológico. Yo no sé en qué condiciones estaría si efectivamente se sigue trabajando sobre eso o no, pero sobre ese centro arqueológico construyeron el monumento a Prat. Y algunas cosas sobre el monumento. El monumento, cuando se tomó la decisión de construirlo, el gobierno dijo, ya de acuerdo, pero yo no soy capaz monetariamente, económicamente, como siempre, no puede mentirar, de construirlo solo. Así que hicieron una suscripción popular y esta suspensión popular recolectó 50.000 pesos de oro. De la época. De la época. Imagínate cuánto será eso. Estamos hablando, estamos hablando, esto estamos hablando, se inauguró el 80, la primera piedra en el 85, así que esto fue una reproducción del año 83, 82, por ahí. Hay que pensar, oye, lo que dices tú, que el Estado de Chile vea el Estado casi en ruina porque veníamos saliendo de la guerra del Pacífico. Y el gobierno, de hecho, solo aportó 35.000 pesos. Es decir, ese monumento al que atacaron personajes y después me voy a referir. Oye, para ponerle en el escenario el contexto, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando en el extranjero y que no sabe, el día sábado 22 de febrero, alrededor de las 20 horas de ese día, una turba que venía, que se descolgó de una manifestación no autorizada, una turba de un grupo de 20, 30 personas, la mayoría encapuchados, atacó este monumento sagrado para los marinos donde descansan los restos de Prat y otros de sus camaradas que estuvieron en el combate naval de Chile. Eso es lo que estamos anunciando en el comentario de hoy. Gente violenta, gente extremista, gente absolutamente anarquista, pagada y dirigida por no sé quién. Ahí hay una labor del Estado de tener quiénes son. Pero atacaron a nuestro corazón, al corazón de los marinos y al corazón de Chile. Por eso que llegaron el monumento. Ese monumento fue construido con la plata no de impuestos, sino que aparte de los impuestos con los aportes voluntarios de los chilenos. Una colecta. Fue una colecta nacional para tener ese monumento, así que ese monumento nos pertenece a todos sí o sí, no solo por la gesta heroica, sino que porque también aportamos nuestro antepasado. Entonces, este proyecto fue escogido y dirigido por un escultor francés, lo voy a nombrar, don Denis Pierre Puig, algo así será Puig. Puig. Puig puede ser? Puig puede ser catalán. Y dice que es francés, en catalán de... P-U-C, ¿no? ¿Qué dice? No, es P-U-C-H, es como Puig. Como Puig, de la católica, así más o menos de ser, ¿no es cierto? Para los de la católica que hay en Marcos. Y en la dirección de este... de... de... la construcción del monumento estuvo a cargo del francés Norbert Maillard quien dirigía a Pucho, en otras palabras. La primera piedra se puso el 18 de septiembre, fecha importante para el país, de 1885 y se inauguró el 21 de mayo de 1886 y fue inaugurado por el presidente Domingo Santa María en la época. Ahí se construyen las estatuas de Pratt, Serrano y el marinero desconocido. Estas tres fueron las construidas por Pucho, por francés Pucho. Y las otras, la de Guadalmarina Riquelme, el sargento que se ha entendido a Aldea, fue hecha por chilenos, por canteros chilenos. Seguía una mezcla en la construcción de ambos. Los restos del contraadmirante Carlos Condel, fallecido en Quilpue, el 24 de enero de 1887, fueron los primeros restos que llegaron al monumento. Y fue eso, sepultaron al monumento el día siguiente, su fallecimiento, el 25, de enero, pero de 1887 ya. A bordo de Montor Huáscar, en una fecha 14 de mayo de 1888, se inició el traslado desde Quique de los restos de los héroes. La escuadra, al mando del contraadmirante don Luis Uribe, que ya era contraadmirante en esa época, y como antes se fue la escuadra, se alparon desde Quique, escoltando al Huáscar hacia Valparaíso. En Valparaíso, una vez que arribaron los buques, los restos fueron puestos en tres ataúdes, y estos ataúdes recorrieron Valparaíso. Entiendo que se embarcaron en el muelle de Barón, que es por ahí cerca. No sé. Lo tengo en mi registro histórico, no estoy en cierto, pero hay algo así porque, como dices tú, hay un recorrido por todo el centro de Valparaíso. Pero llegaron a Rosa Victoria primero, y ahí se dio el premio del Pinto, y en uno, hay que hacerse la imagen. Yo no tengo certeza de lo que voy a decir, pero estoy tratando de imaginarme a amigos auditores, amigos de Facebook, deben de haber ido en unas culeñas tiradas por... Por caballos, claro. O sea, no tiene que ser así. Fue una procesión larga hasta llegar a la plaza a su comando. Fue, la multitud que asistió fue la más grande jamás reunida en Valparaíso hasta esa época, para celebrar a nuestros leyes. El último discurso fue del presidente en esa época, don José Manuel Balmacea, y que en parte dijo, y aquí voy a abrir comillas y me voy a permitir, debido a la afrenta contra nuestros corazones de azules chilenos que de alguna manera queremos a nuestros héroes y los respetamos, me voy a permitir leer dos partes del discurso de don José Manuel Balmacea. Es pertinente. Comillas, y voy a usar la voz de don José Manuel Luis. Levantemos nuestros corazones y hagamos subir hasta Dios la gratitud que sentimos por haber protegido a Chile en los momentos del combate y por haber impreso en el alma del capitán Pratt la inspiración del heroísmo por la patria y por la gloria de la patrina nacional. Y en otro párrafo continúa y dice Pasarán los años y las generaciones y desde el fondo de la rada de Iquique lo mismo que desde el seno de esta cripta o desde lo alto de este monumento brillará la historia como la estrella polar en nuestros mares del sur una constelación de valientes que no eclipsarán los siglos ni los héroes venideros. Eso. Oye, muy interesante recordar que vimos entonces con horror y con vergüenza sin duda como hubo este grupo de muchachotes o personas encapuchados entre 20 y 30 que se permitieron vejar todo esto que ha mencionado Roberto la tradición la historia de nuestros héroes que hicieron todo por nosotros por las generaciones venideras posteriores. Yo pregunto Oye, espérate para que la gente escuche y sepa sobre todo los que están afuera tiraron piedras que ingresaron al monumento que tiene un cerco muy bajo tiraron bombas de pintura y finalmente tiraron piedras a la guardia que estaba ahí dos marinos que cubren el puesto de vigía bastante simbólico porque nadie se imaginaba que en nuestro país existía gente sobre todo en nuestro Valparaíso de esta canaña de esta gente de esta canaña yo hice la violencia la violencia debe ser reprimida con la fuerza legítima de la ley que nos hemos impuesto nosotros para tener una democracia si las democracias son en parte para darnos las normas que nos permiten vivir en paz si no esto sería y para allá va si no le ponemos un atajo sería un pueblo del hueste americano así todos con pistola y cada uno se defiende del otro porque gana el que tiene más fuerza eso es lo que se está poniendo en la calle y nosotros en general la gente decente la gente cuando me refiero a la gente decente no me refiero a la gente de educación alta no el pueblo ciudadano todo lo que la señora que me dio hoy día me viene en micro y la micro la señora me dio un asiento en la micro bueno si tengo 50 ya me están dando el asiento en la cara de viejo que tengo no importa es señores vamos en un camino que si no le ponemos atajo que si no se le da la posibilidad de usar la fuerza legítima a quienes corresponden que nosotros como pueblo como chilenos hemos dado que esos son los carabineros de Chile y vamos a terminar comprándonos todo escopeta comprándonos todo y defendiendo nuestras casas como puedan no puede ser no puede ser y los marinos se han retiro hoy día dicen alto y me permito hablar por ello de quienes alto el sábado a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana está la manifestación para demostrarle al país que por lo menos el monumento a nuestros héroes navales tiene quien los defiende oye y para cerrar porque vamos a ir a una pausa musical aclarar que este es un acto cívico sin ningún tinte político solamente vamos a aceptar banderas chilenas y chilenos de corazón aquel que pretenda ir con otra intención mejor que se abstenga este es un acto cívico de reconocimiento a la marina y a nuestros héroes vamos a una pausa en radio portalis de valparaíso estamos presentando revelando es presentado y auspiciado por asofar agil asociación de oficiales de la armada de chile en retiro asociación gremial estimados auditores de radio portales de valparaíso estamos de regreso con su programa revelando como siempre el día jueves Roberto Hayden y quien les habla Juan Enrique Ollín antes de continuar no quería dejar pasar Roberto que me gusta saludar a los grupos que nos están viendo por Facebook hago siempre una mención especial porque tenemos semana a semana un grupo no menor 150 120 personas que están viendo nuestro programa algunos nos están te siento en los dos en los dos programas algunos nos están mandando comentarios así que estamos alerta con ustedes amigos de Facebook no los olvidaremos y muchas gracias por su sintonía lo mismo para los auditores de radio portales de Valparaíso que nos brinda su señal para estar al aire a contar de las 6 de la tarde de lunes a viernes oye amigos estábamos hablando recién del tema del monumento a los héroes de Quique Arturo Prat y sus hombres con el vejamen que vivió el día 22 de febrero recién pasado y quiero traer un poco a colación el mensaje que el comandante en jefe de la Armada Almirante Julio Leiva hizo llegar a su gente porque esto bueno por el tema de los redes entiendo que salió Urbi pero él hizo un llamado muy sereno y una aclaración a su gente a los integrantes de la Armada que están en servicio activo de que de aquí en adelante se iban a tomar todas las medidas que correspondan para evitar que desadaptados y delincuentes intenten nuevamente mancillar el honor de nuestros hombres y el honor de los chilenos bien nacidos que dieron la vida por la patria eso fue más o menos lo que dijo el andirante Julio Leiva comandante en jefe de la Armada así que el llamado amigos auditores chilenos de corazón ciudadanos porteños viñamarinos santiaguinos los que estén cerca están invitados vamos a acompañarnos el día sábado que viene veintinueve veintinueve exactamente un día especial en este homenaje a nuestros héroes de Iquique para desagraviar esta afrenta que se le inventaron hacer un brusculo de violentistas que tiene relación también con un llamado a la paz a la no más violencia en nuestro Chile de Iquique seguimos Roberto con un tema que tú hace varias semanas que estabas tratando de poner en la misma línea seguimos en la misma línea porque estamos hablando un poco de la democracia y por qué la democracia es la democracia porque todos participan pero para que todos participemos se establece en diferentes estudios cuáles serían los valores como más importantes que debemos mantener cada uno frente al resto para poder vivir en paz o sea nos vamos a referir ahora a los valores morales fundamentales en un pueblo en los ciudadanos para poder vivir en la sociedad más que morales digamos que valores importantes en la sociedad se escapan algunos que no son morales otros sí y ahí me acordé que tú tienes la ordenanza en la armada ¿te acordaste? no porque no estábamos preparados para yo rescaté dentro de mi biblioteca personal este documento que lo muestro para los amigos de Facebook que se llama ordenanza de alarma es un texto antiguo porque seguramente ha sido modificado muchas veces del año 1988 pero existe en la marina yo diría de siempre esto es como estaba tratando de imaginarme cómo presentarlo esto no es la constitución esto es como la biblia esto es como la biblia aquí está no voy a decir todo pero muchas cosas importantes de la armada están aquí en cuanto a servicios en cuanto a lo que tú acabas de mencionar los valores en cuanto a disciplina en cuanto a jerarquía en cuanto a cómo se organizan los armadas etcétera para su gente digamos que uno de los elementos más importantes que se debe considerar en el día a día es el respeto a los valores morales de las personas y es más los comandantes deben preocuparse de la moral de su gente en ese sentido que linda es la armada oye uno de los valores vamos a tocar algunos no sé si vamos a tocar todos pero algunos y eso que yo a muchos años que ya me fui de la armada pero bien uno de los valores es el respeto y aquí caemos al centro de los problemas que tenemos hoy día a todo nivel a todo nivel el respeto entre las personas ¿qué es lo que dicen sobre el respeto? el respeto para que sepamos que el respeto porque a veces uno dice respétame yo te respeto pero tú no a mí el respeto es considerar y valorar especialmente o consideración y valoración especial esa es la palabra consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o algo al que se le reconoce un valor social o especial diferencia en otras palabras yo tengo que reconocer que esta persona con la que voy a hablar es una persona por lo tanto ya tiene valor y yo debo empezar a respetarlo si es un animal si es un perro también ¿ya? debo respetarlo como un animal al que yo quiero es un valor fundamental que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno nosotros nos preocupamos y debemos preocuparnos día a día de ser respetuosos y los humanos de que no respeten aquí vemos y vemoslo a la actualidad a la actualidad en Chile de hoy el respeto se perdió absolutamente y es finalmente un valor como dice muy bien Roberto esencial entonces vemos que en la calle aquí en nuestro Niña del Mar a raíz del Festival de la Canción la gente tirándole piedra a los que querían asistir eso es eso es violencia violencia porque no hay ningún respeto pero te acuerdas tú por ejemplo esa niñita hay cosas que uno no puede perdonar esa niñita que se metió en una reunión en un gobierno fue el gobierno la batiré primero y también esta educación estaba hablando y levantó un jarro de agua y se lo tiró a la cabeza eso para mucha gente de algún sector debe haber sido un acto valórico ella debe haber sido heroína era una irrespetuosidad es una mala educación tremenda falta de respeto yo no estoy de acuerdo con ella nunca me gustó el gobierno de la Bachelet ni su ministro pero uno no puede dejar de ser respetuoso respetuoso estas niñitas que andan mostrando el traste en la calle digamos que es un baile moderno un arte no sé qué cosa no es que ellas sino que es una falta de respeto al resto a la persona que camina por la calle que tiene que verle el que te dije digamos a la a la a la señorita que está ahí respeto es el valor un valor elemental digamos y creo que en la ordenanza se establece pero claramente mucho 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 bueno otra cosa que yo quiero agregar independiente de lo que tú hayas seleccionado hay una cosa que está detrás en todo esto que tú vas a mencionar que me parece reconocer un concepto que es el concepto del bien común que normalmente está asociado a estas cosas porque la gente no lo percibe no lo palpa no lo conoce y finalmente no lo respeta fíjate que un gran ejemplo de por qué existen las policías en el mundo es lo que nosotros vivimos hoy día con la violencia los pueblos establecen fuerzas para ejercer la fuerza legítima para mantener la paz frente a quienes no la quieren mantener y que el resto de los ciudadanos puedan vivir tranquilos cruzar la calle si yo tengo un problema con un vecino voy donde los carabineros y los carabineros me mandaron a juzgado pero no peleo con el vecino no hay actos violentos y si hay actos violentos el vecino me puede demandar lo que nosotros estamos viendo hoy día es un intento por anular nuestra democracia efectivamente es un intento por anular nuestra democracia y meternos miedo se dice que en general perdón a los políticos que han desde el 18 octubre de la fecha no han hablado porque hay muchos que están callados y otros que dicen que sí no me voy a hacer la mente es porque están aterrorizados porque tienen miedo eso es lo que se mueve en tablumen en el Twitter oye aquí quería traer también es algo que me tocó escuchar ayer en los medios de comunicación a lo mejor nuestros auditores de Radio Portales o nuestros amigos de Facebook lo escucharon para la próxima semana se han anunciado el movimiento feminista hay la actividad y entrevistaron a una chica que desconozco quien era lo digo sinceramente y ella dijo algo más o menos así nosotros nos vamos a cubrir donde la autoridad en este caso el intendente de Santiago para coordinar la marcha nosotros tenemos el derecho de hacerla por donde estimemos y como queramos una cosa así entonces precisamente ese es un claro ejemplo de falta de respeto y no reconocer el bien común porque ese grupo que no son todos los chilenos no son todos los santiaguinos va a impedir que el resto pueda hacer su vida cotidiana en forma normal entonces lo más lógico era que la autoridad autorizara la marcha por algunos lugares que se minimice este efecto de perjudicar al resto el respeto el respeto es lo que estas niñitas o niñitos de una realidad ya es un y algunos no tan niñitos de tantos años y hay otras que salen y el respeto la mentira una que salía el otro día ayer creo que fue hablando por la y además le dan tribuna en las televisiones por todas las mujeres que los carabineros han violado esa fue tal cual entonces como nadie demanda a esa niñita para que diga quienes son los violadores y de su testimonio no puede ser bueno hay un movimiento a propósito de esto de las mujeres que se yo que me encanta no muestran los calzones andan bien vestidas son españolas que son muy buenas hermosas las españolas de siempre y se visten preciosas y ahí vean como se llama el movimiento se llama no hables en mi nombre y lo dirigen hacia las al movimiento feminista y ellas dicen nosotras somos capaces de ser iguales a los hombres de incluso más de ganarles a algunos tenemos más mentalidad no necesitamos andar pilucha en la calle espectacular se los recomiendo oye es muy atinente el comentario porque esto es típico de los políticos cuando uno escucha a los políticos traigo el mensaje de los chilenos se arroban la representación de todo Chile de los 18 millones de habitantes y quiero traer a colación un comentario lamentablemente de alguno de estos políticos me parece que es una mujer parlamentaria en una visita a Venezuela que lo mostraron por la televisión o en las redes sociales y ella se arrojó ese derecho de hablar por mí y dijo le traigo el saludo de todos los chilenos aquí a al señor Maduro y todos los séquitos ¿qué se imagina? o digo yo esta gente de arrogarse la representación de uno sin tener el derecho a ello esa es la frescura la falta de respeto que es la base de nuestra sociedad entonces les recomiendo Slash no hables en mi nombre desde España dices tú por lo menos las que yo vi españolas no sé si está en todo el mundo muy claras muy claras vamos a hacer un llamado a las amigas auditoras de Radio Portales a lo mejor alguna salina vean esa página que mencionó Roberto ese Slash no hables en mi nombre no hables en mi nombre y a lo mejor sacan aquí en nuestro Chile un movimiento que las represente directamente sin necesidad de tener que escuchar a veces estos epítetos como los que mencionaba recién Roberto fíjate que para terminar un poco con el tema del respeto hay que recordar que el respeto requiere reciprocidad lo que implica derechos y deberes y en este país debemos pensar no solo en los derechos sino que en los deberes alguien me contaba yo no sé si era verdad que por ejemplo cuando los japoneses van a ir a una huelga en una empresa su peditorio es mire queremos esto y esto es lo que ofrecemos a cambio queremos esto pero nos vamos a estar más temprano vamos a trabajar una hora más todos los viernes que se yo etc oye te voy a complementar aquí esto es como no sé ya no sé cómo decirlo te voy a complementar porque ayer vi ese video lo viste es de un mexicano un japonés de origen mexicano que está siendo entrevistado y le pregunta por esto entonces él dice la gran diferencia entre la cultura del japonés y la nuestra por ejemplo se refería a México es eso que por ejemplo decía él nosotros cuando vamos a la iglesia no vamos a pedir vamos a ofrecer y citó precisamente el ejemplo que decías tú de la empresa los sindicatos elevan un pliego de peticiones elevan un pliego de ofrecimientos genial y sobre eso se negocia y se trabaja y se mejora y así se logran cosas así se logran cosas y lo que tenemos que tener en este país además de eso es una buena supervisión para evitar anular los abusos que vienen de todos lados porque tenemos gente que abusa a todo nivel y no de este programa hoy día porque lo hemos dicho en nuestras palabras pero tenemos que ser capaces de saber cuáles son nuestros deberes también y trabajarlos bien por último quiero agregar que anular la violencia hacer permitir que los carabineros que actúen con la fuerza que les corresponde dos, tres, cuatro veces más fuerte que los violentos lo que sea depende del Estado no es solo el gobierno no es solo el gobierno es el Estado el que actúa y el Estado incorpora al gobierno al Congreso que es el aparato legislativo y al Poder hablemos de que son todos los enemigos y no solo el gobierno oye muy interesante este tema yo creo que da para un par de sesiones más pero yo quiero cerrarlo porque tengo aquí como mostrar a mis amigos por Facebook y les cuento a los que están escuchándonos en Radio Portales de Val Traición tengo en mis manos un ejemplar antiguo pero es una obra de la ordenanza de la armada y voy a leer aquí el artículo 165 que se llama virtudes morales fundamentales del hombre de armas las virtudes morales fundamentales que deben inspirar los actos de todo militar y que constituyen la base en que se apoya el deber militar son el patriotismo el valor el honor la lealtad la negación el espíritu de cuerpo la subordinación la disciplina el entusiasmo el cumplimiento del deber la iniciativa el espíritu militar el espíritu religioso y de cooperación bueno era para para hablar esto y mostrar también Arturo Brat con su uniforme vestía e investía todos esos valores que tú tienes esto amigos es algo que se enseña y se reitera en la Armada de Chile desde tiempos pretéritos y quizás bueno nosotros fuimos parte de esa institución es lo que realmente nos diferencia de otras organizaciones bueno con eso ¿puedo repetir? que linda es la marina concuerdo en este momento no voy a disentir de que oye vamos tenemos más valores pero nos vamos a dejar para una próxima coronavirus ¿cómo anda? eso tú que eres tan informado voy a entrar aquí a las redes importantes porque encontré una página la estoy abriendo en estos momentos amigos que es en vivo y va entregando los datos del coronavirus en este momento dice 82.589 casos confirmados muertes 2.814 lo interesante es que aquí uno ve datos que no se mencionan mucho que hay 33.245 personas que ya se sanaron recuperadas que fija así que son muy muy importantes oye si yo con el tema de la información del coronavirus tengo como se me confunde un poco porque hasta la semana pasada estaba muy claro pero ahora he escuchado por un lado de que los contagios en la zona de Guangzhou han disminuido o no es así si no yo entiendo que si lo que pasa que el virus ya salió de China y se ha ido expandiendo hacia otras latitudes a otros continentes entonces existe el peligro de pandemia aparentemente todavía no han dado la alerta a ese nivel pero si es probable es posible yo quiero hacer una salvedad hasta hace dos días atrás un desastre no me acuerdo yo miraba un mapa con esto de la de la de la de la propagación y quedaban tres áreas geográficas bien claras que no teníamos ningún contagiado contagiado que era Centroamérica Sudamérica y África lamentablemente ya tenemos un caso en Brasil y en África también en Argelia y en Egipto hay un par de casos así que esto es un llamado para que estemos atentos amigos auditores para que ustedes ya partan tomando medidas porque es muy probable que aquí que era Dios que no suceda que tengamos algún contagiado bueno dice que se va a propagar más con los fríos en invierno bueno pero igual preparémonos ya y lo venimos diciendo de hacia varios programas vitamina C ¿cierto? vitamina C mucha higiene lavarse las manos con frecuencia y a lo mejor desde ya deberíamos de iniciar o cesar de saludarnos de abrazos de besos de manos porque esas son las formas ¿cómo no le vas a dar un besito a una niña buena moza que te está saludando tú la vas a mirar con cara a coronavirus no te doy yo me sacrifico yo me sacrifico bueno oye otra buena noticia yo tanto de ser optimista Roberto porque en estas cosas hay que ver las dos canas de la moneda y leí que en Estados Unidos hay un laboratorio hay un centro de biotecnología o algo así que ya habían aislado una primera vacuna contra este flagelo que es el coronavirus falta todavía todo el proceso de chequear de hacer los testes y lo pero es una muy buena noticia dicen los entendidos que si esto fuera récord a lo mejor entre aquí a 6, 7 meses más podría estar disponible otros dicen que toma un año más o menos el proceso vamos a tener este año lo vamos a leer el coronavirus todo el año pero es grave y se está ya afectando lo hemos dicho otras veces el panorama económico mundial y Chile los economistas dicen que no va a crecer más allá de un 0,9 creciendo la población bastante más que eso afectados por el coronavirus este año afirmémonos los pantalones porque con la violencia con lo que sea constitución o no constitución que se yo más coronavirus estamos rodeados de enemigos que nos van a hacer sufrir bastante a nivel económico vamos a ver más cesantes va a haber menos cosas con menos plata en el bolsillo etcétera así que lo siento mucho no deja de ser un futuro inquietante y quisiera para dar otro dato del coronavirus que apareció en las redes hace poco lo estuve mirando no alcancé a ver mucho los ojos de la oscuridad ¿has escuchado hablar de eso? no no The Eyes of Darkness en inglés es una novela de un señor Dean Kuntz ah Dean Kuntz exacto ese lo ubica sí absolutamente ciencia ficción absoluta escrita hace bastantes años 1980 y algo así y parece que en su novela saca un virus no va a ser igual a este pero menciona un virus y entonces ahora se estaba diciendo que esto ya era una una copia de la novela no, no que alguien había hecho algún tipo de arreglo que el virus lo habían plantado no amigos auditores esto era una cosa de una novela ciencia ficción que hay una coincidencia que el el autor de este de este thriller precisamente utiliza en el género medio terrorífico de muerte lea la novela lea utiliza un virus un virus entretenido porque le mete sobre todo los penajes estas cosas le mete harto uno se entretene claro lo que pasa es que además le cambió porque el virus en la novela original se llamaba algo así como Gorky 400 ese era el nombre del virus y el año 80 y no sé en una edición nueva no sé por qué le cambiaron el nombre al virus le pusieron Wuhan 400 en una edición en una edición del libro Wuhan así que coronavirus ya cuántos muertos más de este 2000 2800 y tanto 2800 y muchos contagiados y probablemente vamos a tener más contagiados en Chile y yo voy a decir porque también tengo auditores que me pidieron que habláramos un poco de la reforma tributaria en particular los beneficios para los adultos mayores la ley que se aprobó que se promulgó este lunes pasado tiene 119 páginas la ley que modifica el código tributario así que hay que meterse en esto y leerlo pero hay buenas noticias para todos y en particular para los adultos mayores que van a quedar con menos carga en su impuesto territorial por si tienen raíces bueno nos despedimos yo discrepo yo discrepo yo discrepo yo creo que no puede ser que las contribuciones las sigan pagando los adultos mayores tienen una limitante en monto del avalúo fiscal de la casa de acuerdo pero no los limiten por el sueldo que ganan eso no puede ser así que nos vemos la próxima semana así es muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima sin después no fornce no fornce no fornce no fornce no fornce Gracias por ver el video.